Deja el joder De la guerra espeso Falta el joder Esta era la segunda Esta era la segunda Ah, claro ¿Cómo es esto? Uy, no, hermano Uy, no, 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 no Lo cambié por Hugo, rápido No, para dame HERSCAинов Dale MECHA, dijeron Yo grabo así, hermano Notra dijen Dice RKT, perro Es el DICE y te resuena Marta está un LKT Ayra ¡Vamos! 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 ¡Arranca Diesel! ¡Termina Ash Perro! ¡Cuando quieras, Nacho! ¡Vamos! ¡Ahora toca Bachata! ¡Ahora sí, perro! ¡Venga nuestro término! ¡Vamos siempre aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy! 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 ¡Se lo damos en 3, 2, 1! Yo no miro a raperos, ni a los que te educo Solamente la frase que los compases inculco Disculpenme por rapear tan brusco Que los votos injustos me obligaron a no ganar por lo justo Si es que para que no den réplica Tengo que sacarte una ventaja estratosférica Mira que te saco ahora es similar Intentar ver el gran cañón desde la península ibérica Rapeo pa' mejorar, ni me fijo en que decir Porque podes ser bueno pero yo tu nemesis Me metí a la velocidad del motor de un Génesis A la de la bala que rompió el caño de Génesis ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Es una falta de respeto No quisiste rapar, te rescaté Que está perfecto Pero ahora te pusieron un buen boom-bap Y no diste el papel ¿Qué estás haciendo al respecto? Gil, a mí, mírame cuando te hable A mí los raperos no me sirven Si le cruzan cable Vos sos una montaña Lo que de lejos se ve Gigante de grande es inmencionable Indimensionable Al imbécil le dice No dejo ni que hable Ven, mírame y se me cruza el cable Vos no sos un buen electricista Dime, imagina Soy el maquinita Inimaginable Freestyle ¡Bien! ¡Juntos, juntos! ¡Jurados! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Casa de dice! ¡Perros, guarda aplausos!